Para nosotros es fiesta, esta temporada es fiesta porque los tenemos cerca. O sea, a pesar de que ya fallecieron y todo lo demás, nosotros nos vamos a hacer el imperio, compramos los que vienen siendo los manteles bordados, se limpian los que vienen siendo los huesos y les rezamos y sus ofrendas ya se las traemos aquí y sin embargo le tenemos que llevar sus flores, que comúnmente que así tomaba a la persona, que le llevamos una cerveza o algo así se les lleva en el cementerio. Esta es una tradición única realmente en la cual me siento orgullosa de pertenecer aquí a Pumuch porque le damos a conocer no solo a nuestro pueblo sino a todo el mundo de qué es Pumuch. Pumuch es único, Pumuch es alegría, Pumuch es muy hogareño. Pumuch es muy hogar, Pumuch es muy hogar, Pumuch es muy hogar, Pumuch es muy hogar, Pumuch es un hogar, Pumuch lo subjanezco. No es la muerte un estado permanente en el libro sagrado del mayab Es bajar por la ceiba al shibalbá en devenir constante y ascendente Del corazón sagrado de los mayas se limpia el alma de todos sus errores Borrando de ella recuerdos anteriores y luego renacer en nuevas playas Es por eso que en Pumuch, los campechanos, preparando su partida a nuevos puertos Al exhumar los huesos de sus muertos, los limpian y protegen con sus manos Y es así como en fiesta de difuntos, en Campeche preservan sus raíces Comiendo y cantando muy felices, familiares y amigos, todos juntos Se ha cambiado mucho la historia del nombre Muchos dicen que es lugar donde se prestan los sapos Pero en los registros que se han encontrado en lo que viene siendo el archivo de Indias Decían que es Tispokluch Que significa el lugar donde había las jícaras Un lugar donde había jícaras, que se acercaba a la gente Y que era el centro de la ciudad, había un cenote en el cual estaba rodeado de jícaras Pumuch está en una franca de comunidades que corresponde a una región prehispánica que se llamaba Canún Es una franca histórica que trajo muchas influencias del centro de México Y hay que puntualizarlo también Que se quedaron puntualizadas en estos pueblos En Pumuch en particular se ha mantenido mucho Tanto de carácter, desde la propiedad lingüística como en los rituales Y es a partir de ese momento en que llegan también las otras influencias de carácter mortuario ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes de esto, los restos humanos no se exhibían Cuando llegan los itzáes, se comienzan a exhibir los restos Que también es una influencia de carácter náhuatl Inclusive, la influencia acá de Cuba es muy importante Si ustedes no se han dado cuenta, o si se dieron cuenta Hay una influencia cubana muy importante acá ¿Por qué? Porque no estamos cercanos a Campeche ¿Sí? Campeche tiene una influencia muy importante de Cuba La tradición de la limpieza de los santos restos Que así se llama aquí en Maya, se llama Chobac O Pobac Se remonta prácticamente a tiempos de la colonia principalmente Es una mezcolanza de costumbres prehispánicas con costumbres españolas A alrededor de 1833 y 1835 Ya tenemos datos que nos marcan que la costumbre de la limpieza de los santos restos en Pobucha ya se realizaba Y eso lo había dicho un padre, que se llamaba el padre Quijano Que era párroco de Selchacán y que venía a dar misa para entonces aquí en Pobucha Entonces él había dado misa en el cementerio, que no es el cementerio de ahora Es el cementerio que estaba al lado de la iglesia Porque anteriormente los cementerios estaban al lado de la iglesia Entonces había dado misa justamente ahí Y reportaba que había dado misa en el cementerio después que la gente había limpiado los santos restos Empiezan a venir una semana antes o hasta 15 días antes Hay mucha gente que viene solo a limpiar la tumba a pintar Y este fin de semana o el sábado y el domingo que es este fin Ya vienen a cambiar el cráneo, a limpiar todos los huesos Que es lo que viene siendo la parte, yo lo domino como el acto de amor más grande que existe Pues es una tradición que aquí en Pobucha hemos seguido de nuestros antepasados De nuestros abuelos, de nuestros papás Cada año en estas fechas pues tenemos la costumbre de recibir a los muertos A nuestros fieles difuntos Y debido a eso pues los recibimos con honores cambiándoles los restos Como si fuera un cambio de vestimenta que se les está haciendo De ahí vemos precisamente como las familias cuando van a hacer su ofrenda en el cementerio Hacer la limpieza de los santos restos Lo hacen con devoción y con veneración Porque saben que ahí está el ancestro Saben que ahí vive Y hay que ir a rendirle tributo Hay que reconocerlo como ancestro ¿Por qué? Porque todavía está aquí, existe Lo podemos ver y tocar y hablar con ellos Es el contacto entre la vida y la muerte, entre el muerto y el vivo En la cual es ese momento, para mí es el acto de amor más grande En que tú llegas, empiezas a limpiar a tu ser querido Y empiezas a platicar con él Empiezas a decir, te extrañé, no fue mal este año O sea, ese contacto, ese momento Ese es lo que hace importante el ritual Limpiar el hueso de los chicos el día 30, el 31 Y el hueso de los grandes y festejarlos el día primero Porque cuando la persona vive sobre la tierra Pues es un pecador, esa es la cuestión La idea de que el ser humano cuando está aquí sobre la tierra Pues peca Y cuando muere, pues pasa un momento ya, digamos De purificación del alma Y eso además de la connotación, digamos, cristiana También es de carácter maya ¿Por qué? Porque en los tiempos prehispánicos Los mayas pasaban por esa etapa de purificación Y cuando salían, pasaban a otra etapa Que era la etapa de ser dioses Y en ese sentido, en los pueblos mayas Al menos en el caso de Pumuch Cuando las personas mueren Y cuando son exhumados Después de un determinado tiempo Aquí en Pumuch, como metes a los tres años Cuando son exhumados Estos restos se convierten en santos Les traemos flores y veladuras Y en especial en este día Pues se les cambia la vestimenta Como ustedes pueden observar Nos sentimos felices Porque hasta pues le ponemos pan Les ponemos dulce Ahora que es la tradición del dulce, del pan Por lo significante de estas limpiezas Es como usted para un cumpleaños Cumple 30 años Usted se va a comprar su ropa bonito Se viste, se prepara bien Y para que la hora que lleguen Todos los visitantes que vienen A sus familiares Un convivio ¿Qué vas a hacer? Ellos están ahorita con una visita Para el 2 de noviembre Como si fuera un convivio Porque todo se llena acá Es el orgullo, lo bonito que ellos piensan Que porque ellos están de fiesta Y ese cuerpo es el que va a resucitar nuevamente Y va a aparecer ya en el cementerio Digo, en el osario propiamente dicho Para ser parte de los seres protectores de la familia Y es una cuestión bien interesante Porque la gente cuando va al cementerio Le pide a su ancestro Le pide a su abuelo Le pide al tío Le pide al papá Le pide al ancestro muerto Protección también Los huesitos están en una caja En una cajita de madera Entonces, al poner el paño Esto va por dentro Se ponen todos los huesitos Y se pone a la vista Para que Lo que va a visitar el panteón Pues ve lo bonito Y a quien le pertenece Entonces, esto sirve para envolverle el huesito Y esto queda afuera Los santos en las iglesias Se cargan con sus ropas nuevas Con sus paños Con sus mantos Sus manteles Y esos manteles son hechos exclusivamente Para los santos Porque, entre comillas Si queremos asimales así Son santos Entonces, si los santos de las iglesias Se cargan con un pañuelo Un paño blanco Que significa la santidad Que no lo puedes tocar directamente En sí Los restos Como también son santos Entonces también necesitan Su propia ropa ¿Sí? ¿Me explico? Y esa cuestión de la ropa Precisamente Si ustedes ven Todas son blancas Y con bordados Muy bien elaborados ¿Sí? Marcan la santidad Del individuo Del muerto Del difunto ¿No? De los restos Entonces, las ropas significan santidad Este, ya empecé Desde que Pues mis papás Me enseñaron Que van a cambiar A sus papás Que son mis abuelos Pues allá Empecé yo también El original debe ser Este Un ramo de flores Y el nombre del difunto Y una cruz Los manteles son de tela De popelina O tela de Una que se llama Jamaica Blanca Hay manteles bordados Y hay manteles pintados Hay otro tipo de mantel Que es este Hilo contado Punto de cruz Las que lo saben hacer De puro blanco se hace Y se hacen de colores Las rosas Las flores de colores Hojas verdes De colores Ahora Si alguien me ha preguntado Que qué hacen con la ropa Que se quita Y esa ropa Que se quita Prácticamente pasa A la basura Porque ya está Corruida Porque ya está Corrompida Entonces Al estar corrompida Prácticamente Es depositada En el basurero Y ha incinerado Quemado O tirado A la basura Prácticamente Y se le coloca Una nueva Que es precisamente Nuevamente El estatus De santidad Que se le reconoce Al individuo Pues ahí cada año Los cambiamos De ropa Porque pues Es un año Que dura el mantel Y se ensucia Pues hay que Limpiar de nuevo Los huesitos Hay que Darles este Mantenimiento Cada año Y es cuando Le cambiamos El mantel Me siento bien Mientras estoy bien Pues Lo hago con Con alegría Con gusto Los muertos Se van Cuando el olvido Los sepulta Las sofilas Empiezan a limpiar Los terrenos ¿Por qué? Porque hay una Tradición oral De que si tú no limpias Tu terreno El alma El alma Va a venir A hacerlo por ti Se tiene que esperar Que como es un día especial Que va a venir A comer Ese alma El pisar Tiene que Encontrar la casa Limpia Todo limpio Si es necesario Cambiar algunas cosas Porque es el fin Porque es el fin De un ciclo Hay una Digamos Una comparación O sea Semeja de alguna forma La cuestión del sepulcro Propiamente dicho ¿Por qué? Porque los pibes se entierran Y cuando se hacen los pibes Se hacen con huesos De los pollos No se hacen solamente Con la carne Se hace con huesos Se hace con todo El hueso del animal Entonces Es un intercambio Del alma Viene el día primero Que es como el más importante En la elaboración Del pibipollo Y todo Es un trabajo Muy pesado Desde las Cuatro de la mañana Que la gente Se levanta Va al molino Muele el estamal Empiezan a preparar Todo Empiezan a A quemar la leña A preparar los pibipollos Y se entierra Todo el pibipollo Todo el pibipollo Cuando sale el pibipollo El primer pibipollo es el que va al altar, se va al altar, se pone en el altar, en un altar donde están las fotografías de la persona que falleció, con los gustos de la persona que tenía en vida, como viene siendo el chocolate, refresco, coca, cerveza, frutas, todo lo que él comió con su pibipollo, nadie puede comer nada hasta que no sea entregada la ofrenda, y una vez que sea entregada la ofrenda nadie puede tocar nada de la mesa, nadie, porque si tocas o algo, dicen que te pueden pegar tu mano, pues las ánimas. Por eso el pibipollo se hace como una ofrenda especial para estos tiempos, y no solamente se hace por hacer, porque corresponde también a lo que nosotros llamamos el corazón de la tierra, porque del corazón sale la vida, y del corazón sale el alimento propiamente dicho. El pib se hace de maíz, y el maíz es el origen, es el cuerpo del hombre, de acuerdo a nuestra percepción con el pueblo maya, el maíz es el cuerpo del hombre, entonces los huesos de los pollos corresponden también a esa energía, esa fuerza, y esa vitalidad del hombre como tal, entonces cuando se ofrenda, el pibipollo por ejemplo, se está ofrendando la fuerza y la vitalidad del hombre, del hombre muerto. De muertos y dragones, están llenos los panteones. Ahorita que ya vienen, que está el festival de Día de Muertos que inicia hoy y termina el día primero de noviembre, empezamos desde tempranito como a las seis de la mañana, nos ubicamos ahí en el mercado, y estamos toda la noche, pero bendito Dios se nos acaba muy pronto el bus a nosotros, y cuando dice once de la noche ya no tenemos nada, tenemos que volver a ir a Campeche a conseguir los cocos para volver a trabajar y hacer lo que viene siendo, a la próxima semana, a la siguiente semana que nosotros le decimos Bish. Todos los dulces, tanto como el camote, pasan por el cocine, lo cocina mi mamá. Nosotros nada más hacemos el picado, porque la cocción es solamente, ella sabe el punto de lo que viene siendo el coco, cuando ya sabe que ya está listo, de igual manera el camote cuando ya empieza a burbujear y ya cambia la tonalidad. Es lo mismo con el coco, cambia de tonalidad y eso ya quiere decir que el coco ya lo puedes bajar de la lumbre para pasar al siguiente paso, que es que se enfríe el coco para crearle el polvito o el azúcar, como en esto ya se ve de esta manera. Pero todo el cocimiento pasa por ella. Mi hermana es la que se dedica al picado de los decorados, mi mamá hace los conos junto con una prima y nosotros, mis primas y los demás, pues los adornamos, adornamos todos los dulces que hace aquí. Tengo dos hijas y ellas hace ratitos igual, su abuela le dice, me tienen que ayudar y les entregó todo lo que viene siendo el camote para que empiecen a pelarlo. Ellas ya lo ven, ellas ya empiezan a envasar. Por tal de ayudarte, agarran un cono, te la envasan y nosotros ya sellamos. Es familiar, es relajo, estamos riéndonos en la elaboración del coco, vacilando, comiendo, así nos dedicamos aquí en las noches para terminar el trabajo. Es chocolatito caliente, panecito, cafecito y así seguimos sucesivamente hasta terminar y aguantar con la producción. Mi tatarabuelo fundador llegó a tierras campechanas cuando la guerra de casa, fundó la primera padería. Él decía que los motivos para hacer el pan son los más importantes, hacerlo con amor, con dedicación, con constancia y con buena voluntad. Y se acostumbraba el chocolate, lo estuvo haciendo hasta los 90 años. Nos dejó las recetas más importantes del pan. El significado ese prácticamente es un pan de anís que le ofrendan a los fieles difuntos en los altares de la gente indígena porque son de los panes muy tradicionales de aquí de la población. Es el pan de anís o el pan macizo. Es el pan de espino que las almas o del más allá, supuestamente, purgan sus pecados aquí. Entonces, a este pan le llaman el pan de espino y solamente se hace en esta época de muertos. Es el pan de muertos, pero lo que es el adorno, según me enseña mi abuelita, que son lágrimas y suspiros. Entonces, a esto le llamamos lágrimas, suspiro, lágrimas. O sea, lágrimas y suspiros. Aquí, esto quiere decir que es la calavera de... Son panes que se hacen aquí para la época de muertos. Por eso, Pomuch, actualmente conocido como el pueblo tradicional prehispánico intangible e inmaterial de pueblos mayas, tiene con honor recibir a nuestros visitantes de una manera especial y brindándoles con un cariño muy bien el pan de Pomuch con una hermosa taza de chocolate. Buen amor y buena muerte. No hay mejor suerte. Música 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 hablan con ellos, es una cosa que me ha colpido mi corazón. Eso es muy lindo, porque es una cosa que se hace todos juntos, tiene mucho tiempo, pero todos contribuyen con su trabajo a hacerlo, y después se disfruta juntos. La comida es muy rica. ¿Cuál es la cultura mexicana? Estoy muy impresionada con la cultura mexicana, y es algo muy especial para mí. Estoy feliz de que llegué y experimenté conmigo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!